duro enfrentamiento en contra de la perquisa extrema nuevos rivales para la inicial alvarado y así es para eso estamos preparados esta noche una vez más lo demostramos aquí en nuestra casa la arena san juan pantyclán ya sean los negociantes los villanos ahora los puercos son muchos rivales los que están en la lista pero por algo somos la tercia más fuerte y ahora al lado de mi hermano cristo son júnior vamos a dar mucho de que nada por algo somos la proteína de la lucha libre las sedes al pastel y esta noche los puercos vieron que no fue nada fácil están robando la fiesta del 66 aniversario de la arena san juan su lucha es la más premiada la más ovacionada pero sobre todo donde el público más caliente estuvo saben que la dinastía alvarado y la dinastía de la dinastía stone siempre entregan el máximo arriba del ring y lo dije ganaron bien pero queremos una revancha porque el referee estuvo a favor de ellos en toda la lucha y ustedes lo vieron hay perdón una arena que se acoge bien y que mejor que al lado de los bad boy calientitos como siempre claro un honor como siempre ver a sus padres que la que la lucha libre no muera siga de generación en generación como lo estamos haciendo ahora nosotros contento de que la gente se vaya siempre feliz feliz de nuestro trabajo el único que puedo decir el año de las rivalidades de los brazos todo mundo los busca mira para eso estamos para eso somos los alvarado y ahora en compañía de nuestro compa criss stone nuestro carnal que desde años nos llevamos aquí que más puedo decirte no mira y no nomás aquí donde sea que nos encontremos los brazos que roban el show que se formen tercias cuartetas quien sea porque criss stone y los bad boy estamos para dar todo y como ustedes lo dijeron nosotros lo decimos fue la mejor lucha de la noche a pesar que hay grandes leyendas grandes luchadores pero hoy lo quedó demostrado que somos lo de hoy somos lo del momento ya sea aquí en la san juana o calpan han visto todos los encuentros que hemos dado y vamos a seguir dando por todo el público que nos apoya y queremos de esa revancha bad boy criss stone para la puerquiza aquí mismo ya está tirada solamente que lo tomen solo ya lo vio ahí estamos otra vez cuatro contra la puerquiza extrema y aficionados promotores recuerden que un alvarado nunca anda solo